Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La República Dominicana ha firmado ya los contratos con las empresas Pfizer y Moderna para obtener sus vacunas, informó hoy la vicepresidenta de la República Raquel Peña. Según se ha informado, Pfizer y Moderna tienen una eficacia de un 95% contra el COVID-19. Peña sostuvo que el país también se ha adherido al Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19-COVAT por sus siglas en inglés, que según dice, abraza todas las vacunas que están o en proceso de aprobación o que ya están aprobadas y que inmediatamente empiece la distribución con la logística de la Organización Mundial de la Salud, República Dominicana, empezará a recibirla. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.